Música Me llama la atención lo que dices, Valentín Lermas y estuvo asistiendo, tuvo presencia en este primer informe, también el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Roberto Rojas, pero dices que no te dieron una invitación oficial para asistir. Realmente yo como ciudadano podría asistir, claro que sí, pero como dice el dicho y mi padre me lo decía, no vayas donde no te inviten a mí como el dirigente de un partido político. Yo creo que la cortesía política debe ser prevalente siempre en estos casos. Recuerden que los cortes no quitan... En este sentido vemos falta de unidad, falta de trabajo en equipo, cada quien trabaja por un fin distinto. ¿Quién tiene la razón? Rafael González que aprueba la gestión de Hugo Estefanía Monroy. La posición crítica y valiente de denuncia de la regidora Silvia Calvo, que incluso se arriesga a este tipo de omisión que ocurrió en el informe de gobierno, opacándola al igual que los regidores del Partido Acción Nacional, con una inequidad de enaltecer sus virtudes y su capacidad política al encontrar regularidades y denunciarlas en el informe de gobierno. El PRI, en este sentido, ¿de qué lado está? He reiterado una confirmación oficial de asistir a esta mesa a última hora. Cancelaron y algunos ya no respondieron ni siquiera nuestras llamadas. Dice también que en Cortázar se respira la armonía y paz entre sus vecinos. Este fue el panfleto, quiero mostrarles, que entregaron en el primer informe de gobierno del alcalde Hugo Estefanía Monroy, una inversión histórica de 174 millones de pesos. En este panfleto, si ustedes suman las cifras, estamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos, estamos hablando de que hay un faltante de 74 millones de pesos, que me parece que ocurre en los pronunciamientos y en los anuncios que hace de las obras que vienen. importantes proyectos de levantar las calles que están en muy malas condiciones en el municipio de Cortázar, Guanajuato, rehacerlas y el saneamiento que habrá también en obra pública. Dijo que tiene una transformación. Mira, este, francamente, se oye muy bonito. Por supuesto, ¿verdad? Se oye muy bien. Si él lo dijo, lo que se va a bajar de recursos y todavía no lo aplica, pues estamos mal. Es un informe que no debe de haber hecho de esa manera. Se debe de informar lo que está haciendo. Además, en las comisiones. O sea, ¿no hay una bolsa individual de cada diputado federal para aplicarlo? No existe esa bolsa. Esa bolsa la tienes que tú luchar por ella. Es el caso de que todo... O a lo mejor se refiere a una donación.